... Bolígrafos, cuadernos o rotuladores como estos, Cruz Roja Cartagena y la Fundación Solidaridad Carrefour emprenden un año más la campaña Vuelta al Cole para recoger material escolar y ayudar a los niños y a los jóvenes que más lo necesitan. El material escolar se podrá entregar hoy y mañana en los dos centros Carrefour que hay en la ciudad. El pasado año, Cruz Roja Cartagena entregó más de 260 lotes de material escolar valorados en 6.000 euros. La gente trae bolígrafos, gomas, carpetas, libretas y nosotros vamos viendo según lo que nos traen y vamos cogiendo variedad para que todos los niños puedan acogerse al material escolar que le piden en los colegios. Nosotros acogemos a los niños de las familias que ya están en los programas de Cruz Roja y aparte a los niños de toda Cartagena. Solamente tienen que acudir a la calle Gilber, pedir información y allí se les ofrecerá. El año pasado conseguimos ayudar a 273 niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!